¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer una prueba de producto que me da mucha emoción. Pedí unos lentes de contacto de color a una tienda que se llama Idol Lens, que es coreana. Se supone que están súper, súper, súper bonitos. Como que últimamente me ha dado por usar lentes de contacto de color porque creo que está padre. Me siento un poco limitado en las cosas que como hombres podemos hacer para cambiarnos el look. O sea, porque las niñas se pueden hacer muchos peinados, se pueden hacer muchos maquillajes diferentes y nosotros no tanto. O sea, si de repente me cambio el peinado, pero creo que hasta ahí llego. O me pinto el pelo de otros colores, pero pues ahorita estoy como feliz con lo que traigo. Entonces, los lentes de contacto siento que son ese cambio que a veces necesito como para verme diferente, para sentirme diferente. Y voy a hacer con ustedes la prueba de producto. Es la primera vez que los voy a usar porque me llegaron hace un par de semanas, pero yo quería usarlos antes. Pero como que las circunstancias no se vieron, entonces esta va a ser la primera vez que yo también me los pruebo. Y pues espero que este video les guste. Vamos a empezar. Estos lentes de contacto me costaron $35 dólares y me los enviaron bastante rápido. Los pedí un día y me llegaron como a los 11 días. Estuvo súper bien. Y vienen en esta cajita que está muy de princesa. Vienen dos tubitos así y estos se llaman Queen Grey, que es el color que agarré, que es un grisáceo azulado. Y adentro de cada cajita viene una botellita así, donde viene solución y viene el lente de contacto acá adentro. Y ya abres y pues sacas los lentes, que yo ya hice. También está súper padre que vienen con un estuche. Yo sé, está muy de princesa, pero está muy bonito también. Y adentro trae un, o sea, es como una polvera más o menos, con un espejito. El estuche de los lentes es este, con más conejitos. Y adentro trae también como instrumentos para usarlos. Unas pinzitas para que tú no tengas que tocar los lentes casi, como un aplicador. O sea, aquí van los lentes y te los pones así. Yo nunca me he puesto lentes de contacto así, solo lo he hecho con los dedos. Pero hoy vamos a intentarlo a ver qué tal nos va. O sea, es gratis, yo no sabía ni siquiera que me lo iban a regalar. Entonces, pues me hizo, me hizo bastante feliz. Bueno, lo primero que voy a hacer es sacar el lente con las pinzitas. Me dan muchos nervios. ¡Ey! Y aquí lo tienes que poner en el aplicador y fijarte que todo esté como derechito y que no tenga dobleces porque si no te va a lastimar. Y entonces ahí creo que se ve bastante bien. Lo que sigue es ponérmelo. Oigan, pues no, no lo estoy, no lo estoy logrando con el aplicador. Entonces lo voy a hacer con las manos porque creo que es más fácil. Oigan, pues ya me logré poner el primero. Pero me costó mucho, mucho trabajo ponérmelo porque están muy ligeritos y como que no se adhieren al ojo tan fácil. Pero ya me logré poner el primero. Me tardé, pero lo logré. Creo que se ven bastante cool. Ahorita me están llorando los ojos un poquito y eso es normal cuando te pones lentes de contacto. Pero pues vamos a intentar poniéndome el segundo. Oigan, ya logré ponerme el otro y sí estoy llorando, llorando. Fue muy difícil. Y pues ahorita voy a secarme esto y arreglar un poco y les enseño cómo se ven. Logré ponerme los dos lentes. Fue un trabajo. Porque son muy ligeritos y la verdad no lo siento. No siento que traigo nada. Y sí traigo los ojos un poquito rojos porque cuando te los intentas poner mucho, como que el ojito lo resiente. Me los estoy viendo y me encanta cómo se ven. Me siento más vampiro que nunca. No, no sé. No sé si más vampiro. Pero siento que sí se ven bien padres. Se ven muy naturales. Eso está padre. Y a pesar de que son grises, elegí este color porque como que son más azules que grises. Porque no se ven grises. Entonces eso está bueno. Me gustó mucho. Por $34 está súper bien. Porque creo que estos lentes están a la altura de los Zolotica. Que los Zolotica son como mis otros lentes que he usado en algunos videos. Y esos cuestan como $90. Entonces son muy caros. Pero pues sí, les voy a dejar aquí y en la cajita de descripción cómo se llama esta tienda. Idol Lens. Para que vayan ustedes también y se animen a comprarlos. El envío es gratis. Que eso es una maravilla. Espero que con este video después quieran patrocinarme y mandarme más. Porque pues estos los compré yo. Pero sí, en general creo que son una muy buena inversión. Y me gustan mucho y voy a tratar de estarlos usando mucho más seguido. Aunque sea un dolor de cabeza ponérmelos. Pero creo que también voy a irme volviendo mejor en eso. Pero está padre. Me gustó. Entonces yo diría que esta prueba de producto fue un éxito. Con eso vamos a terminar el video de hoy. Si les gustó no se les olvide darme manita arriba. Significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales. Estoy en todos lados. Estoy subiendo contenido todo el tiempo. Y si tienen amigos que les gusten los lentes de contacto. Compartan este video para que puedan ver una medio turbulenta prueba de producto. Pero exitosa al final. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.